Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Me complace en anunciarles que nuestro ministerio sigue creciendo. Dios nos está bendiciendo en gran manera. Por eso, Dear Ministries ha tomado la decisión de poder hacer cadenas de oración cada martes y jueves a la una de la tarde, para que el Espíritu Santo pueda tocar los corazones de todos aquellos que nos escuchan, si aún no son parte del pueblo de Dios, que puedan tomar la decisión y de bautizarse, de unirse a las filas del ejército de nuestro Dios y también que pueda tocar nuestros corazones a los que ya estamos en sus caminos para seguir mejorando, creciendo espiritualmente. Y queremos que tú también seas parte de esto maravilloso que Dios habrá de hacer. Cada martes y jueves a la una de la tarde, no importa la diferencia de horario, porque si acá en Estados Unidos a la una de la tarde, todos los que vivimos acá a la una de la tarde, debemos de aparentar tiempo para orar, para suplicar al Espíritu Santo que bendiga a todos los que están escuchando estos audios. Lo mismo si en México es la una de la tarde, todos los que viven allá se van a unir en ese momento de oración. ¡Qué maravilloso! Dios habrá de unirnos por medio de la oración para interceder para cada persona que está escuchando estos audios. Y así también sigue siendo parte de esto, sigue compartiendo en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en donde sea, compártelo. Nunca sabremos cuánta bendición Dios puede llevar a alguien que está necesitando una palabra de ánimo, de esperanza de su santa palabra. Y bienvenidos al devocional de la matutina para adultos y para el día de hoy se titula Con respecto a la nueva doctrina, En la nueva interpretación de 1855 sobre el tema del horario de comienzo del sábado, hemos visto una secuencia específica de los acontecimientos Número 1. Desacuerdo sobre el tema Número 2. Un estudio bíblico minucioso Número 3. Consenso general sobre los descubrimientos derivados del estudio de la Biblia Con algunas excepciones entre los que todavía defendían la antigua postura Y número 4. Una visión de Elena de White que confirmó los resultados del estudio de la Biblia Y produjo unidad entre los creyentes La secuencia de los acontecimientos trae varias observaciones a nuestra mente Jaime White trajo a colación una de ellas Naturalmente surge la siguiente pregunta Señaló si las visiones son dadas para corregir el error ¿Por qué ella no vio antes el error del horario de las 18? Por un lado, observó, siempre estuve agradecido de que Dios haya corregido el error a su debido tiempo Y por no haber sufrido una división desdichada entre nosotros sobre el tema No parece que el deseo de Dios sea enseñar a su pueblo mediante los dones del Espíritu Sobre los interrogantes bíblicos Hasta que sus siervos hayan investigado su palabra diligentemente Cuando se hizo esto, con el tema del horario de inicio del sábado Y la mayoría estaba afianzada Y algunos corrían peligro de no estar en armonía con el cuerpo Sobre este tema Entonces, sí, entonces era el momento preciso para que Dios magnificara su bondad En la manifestación del don de su Espíritu en el cumplimiento de su misma obra Las Sagradas Escrituras no son dadas como la regla de fe y de deber Y se nos ordena que las examinemos Permitamos que sus dones tengan su debido lugar en la Iglesia Dios nunca los ha puesto en la vanguardia Y ordenó que recurramos a ello Para guiarnos en la senda de la verdad y en el camino al cielo Él ha magnificado su palabra Las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento Son la lámpara del hombre para iluminar su camino hacia el reino Síganla Pero si se apartan de la verdad bíblica Y están en peligro de perderse Es posible que Dios, cuando Él lo decida, lo corrija Y los haga volver a la Biblia Gracias a Dios por sus dones Incluyendo el don de profecía mediante el Espíritu Santo Los primeros creyentes apreciaban el don Pero además trataron de darle el lugar adecuado a su modo de ver La Biblia era primordial Y los dones los recordaban revelación de Dios en la Escritura Y te recuerdo si deseas escribirme lo puedes hacer a Devocionaladultos.com Fuertes abrazos, tototes Y que Dios te bendiga Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Devoción matutina para adultos Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos